¿Quieres saber cómo murió Marina en realidad? Pues quédate en este video. Hola, ¿qué tal? Mis amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de confianza Dr. Netflix. El día de hoy quiero hablarles de una de mis series favoritas de Netflix y una de las mejores a nivel mundial. Y esto es sobre élite. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué vas a hablar sobre élite? Que es una serie que nada tiene que ver con medicina. Vas a decir, ¿estás loco tío hostia? Y esta es una experiencia que siempre he querido compartirla a nivel personal. Es como nosotros, las personas que trabajamos en el mundo de la salud, vemos una serie, como vemos una novela, como vemos una noticia, desde el punto de vista médico. Y justamente hoy vamos a ver élite a través de los ojos de un médico. Pues bueno amigos, para los que no sepan qué es élite, les voy a dar un pequeñísimo resumen. Élite es una serie española que trata acerca de varios jóvenes de familias ricas que estudian en uno de los colegios más prestigiosos del país, Las Encinas. Al cual llegan tres jóvenes becados del colegio San Esteban. Por cierto, paréntesis. Para las personas que no sabían, mi nombre es Esteban Sombrano. Cierro paréntesis. Pues bueno, estos tres chicos becados llegan a este colegio debido a la destrucción de su anterior colegio. Que colapsa e incluso lesiona a algunos de sus estudiantes. Es por esto que el constructor otorga tres becas para que estudien en uno de los colegios más prestigiosos, como ya lo dijimos, Las Encinas. Y es aquí donde empieza la historia. Cuando se empiezan a relacionar los chicos becados, los chicos del colegio. Empiezan a ocurrir triángulos amorosos, situaciones que involucran temas como droga, alcohol, VIH, sexo. Y en lo personal es por esto que se ha convertido en una de mis series favoritas. Porque llega a topar distintos tipos de temas que generalmente los consideramos todos. Toda la serie va a ir girando en torno al asesinato de Marina. Que es uno de los acontecimientos que nos muestran al inicio de la serie. Así que esta es una pequeña introducción de lo que es de mí. Y para las personas que ya hayan visto la serie, va a ser muy fácil de comprender este video. Y si no has visto la serie aún, te la recomiendo. Se encuentra en la plataforma de Netflix y justamente este 13 de marzo se va a estrenar la tercera temporada. Y vamos a empezar con las curiosidades médicas. Primera curiosidad médica. La sangre en las manos de Samu al inicio de la serie. ¿Y por qué nos llama la atención este pequeño detalle? Porque la sangre cae en gotas a través de las manos de Samu. Después de que han pasado varias horas del asesinato de Marina. Y esto es algo que se suele usar mucho en las series. El estado líquido de la sangre. Para darle más drama a las situaciones. Pero en realidad lo que muchos de ustedes no saben es que la sangre fuera del cuerpo. O se seca o se coagula. Pero no se va a mantener en un estado líquido. Y en el inicio de la serie podemos asumir que ya pasaron un tiempo prudente. Ya que llega la policía. Marina ya había fallecido. Por lo que deducimos que la sangre en las manos de Samu es parte del drama y del misterio con el cual quiere iniciar la historia para engancharte. Y en realidad logran engancharnos. Ya que muchos de nosotros después de esta escena nos quedamos con la curiosidad de saber qué pasó. En la escena entre los padres de Carla y Polo. Notamos que el padre de Carla le dice que sus madres han gastado en los mejores logópedas. Esto quiere decir que Polo sufre de un trastorno llamado disfemia. Lo cual significa en términos simples que Polo tiene tartamudeo. Es decir, una dificultad del habla caracterizada por la repetición constante de monosílabos. Y para quienes no sabían, los logópedas son profesionales entrenados en tratar este tipo de trastornos del habla y de la audición. Y además es un rasgo característico importante que nos dan a conocer de Polo para posteriormente entender por qué sucede el asesinato de Marina. Otra de las curiosidades médicas y que me parece muy relevante es sobre el tema de Bella. Primero, Samu se entera que Marina es cero positivo y esta es una de las primeras diferencias en las cuales voy a hacer hincapié. Tener VIH o ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana no es lo mismo que SIDA. Ya que ser portador significa que la persona tiene el virus, pero aún ha avanzado una etapa como el SIDA. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia humana es la etapa final del VIH en la cual cualquier otra enfermedad oportunista puede atacar al paciente y llevarlo a un desenlace fatal que sería la muerte. Justamente ella menciona que es indetectable y que eso es igual a intransmisible. Indetectable quiere decir que la carga viral es menor a 50. ¿Y cómo llegamos a una carga viral indetectable? Pues con un apego correcto al tratamiento. Es por esto que Samu y Nanu no se centran en el temor al contagio del VIH. O bueno, hostia tío, esto es lo que nos hace pensar en la historia. Y un gran paréntesis que quiero hacer aquí y dejar de hablar de medicina por un momento es porque en una de las escenas en las que Lu chantajea a su profesor Martín vemos cómo es que nuestra vida está controlada a través de redes sociales. Es decir, ponemos toda nuestra información en las redes sociales. Ella le comenta mucha información de su esposa al profesor Martín la cual la consiguió simplemente a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Por lo cual creo que debemos tener mucho cuidado con la información que posteamos en esta red. Otra de las curiosidades médicas es sobre el embarazo de Marina. Y lastimosamente vemos cómo se le rompe el corazón al pobre Samu al enterarse que Marina estaba embarazada de cuatro semanas por lo cual él no podría ser el padre. A lo que yo me quiero referir aquí es sobre el embarazo de una persona con VIH lo cual no significa que su bebé va a tener la infección. Y esto es debido a que en la actualidad disponemos de tratamientos durante el embarazo además que obligatoriamente este bebé debería nacer por cesárea y su madre no podría darle de lactar. Con esto tenemos un grandísimo 98% de posibilidades de que el bebé nazca sin VIH y que no contraiga la infección a futuro a través de su madre. Así que amigos resumiendo en la actualidad el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica lo cual quiere decir que va a requerir tratamiento de por vida y con lo cual se ha aumentado mucho la esperanza de vida de las personas seropositivas. Y pues bueno, como médico y mi experiencia personal trabajé en un servicio de clínica de VIH y puedo decirles que conocí casos de personas que estaban viviendo más de 30 años con la infección. Y finalmente a lo que hemos venido ¿Cuál es mi teoría de la verdadera muerte de Marina? En el caso de Marina vemos que Polo la golpea en la región temporal con un objeto contundente. En todas las escenas en las que se vio el trofeo nos dan a notar que estar hecho de un material de piedra de mármol que es sumamente pesado por lo cual lo más probable es que haya causado una fractura a nivel cranial en Marina. Pero para entender un poco mejor el tema vamos a hablar de traumatismo cráneo-cefal en el cual vamos a tener dos tipos de lesiones. La lesión primaria que en este caso va a ser la contusión sobre el cráneo de Marina y la lesión secundaria que es la consecuencia a este golpe. En el caso de Marina lo más probable es que haya ocurrido una hemorragia a nivel cerebral posterior a una fractura del cráneo lo cual podría hacer efecto de masa y empujar al cerebro y desplazarlo contra estructuras vecinas provocando una herniación cerebral y posteriormente un infarto cerebral. Y en palabras sencillas en español hostia tío que así no te entiendo quiero decirles que en el caso de Marina ocurrió un sangrado que empujó al cerebro y lo comprimió contra estructuras vecinas lo cual simplemente deja sin irrigación es decir, deja sin sangre, deja sin oxígeno al cerebro y al ser este uno de los órganos que más necesita de oxígeno se produce un infarto es decir, una muerte cerebral. Pues esa ha sido mi teoría desde el punto de vista médico de cómo falleció Marina y en realidad esto es cómo lo veríamos a través de los ojos de un médico o de una persona que trabaja en salud esta gran serie como elito. ¿Y por qué he querido hacer este video? Hostia tío, ¿por qué elito es una serie que flipa mucho? Bueno no, en realidad es porque elito es una de mis series favoritas y siempre he querido compartir mi experiencia personal de cómo a veces miro una serie los detalles en los que me fijo cosas que quizás pasan desapercibidas pero justamente hoy te acabas de enterar de esto. Amigos y si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete, comenta si deseas que hagamos un análisis de otras series no dudes en escribirnos suscríbete a mi canal de YouTube a mi fanpage de Facebook a mi Instagram a mi TikTok en todas mis redes sociales me vas a encontrar como Dr.Metalix Y esto ha sido todo por el video del día de hoy amigos espero que les haya gustado espero que se hayan reído espero que hayan aprendido un poco y nos vemos en otra próxima ocasión y no se olviden que la medicina es nuestra amiga ¡Adiós!